Un poco más, un poco más, por ahí, es lo máximo que le pueda subir al micrófono, no sé si está saturado Por fin madrugó tu voz, dice ¿Ya te llegó la pubertad? Yo creo que sí, güey, ya me llegó la pinche pubertad Es que pinches climas tan de la chingada, güey, parece que estamos, este... Está haciendo calor y luego frío, y luego calor, y luego frío, y luego calor, y luego frío ¿Y qué onda, fritos, cómo están? ¿Ya te desarrollaste? En eso estoy, en Digievolucionar Que ya es el cambio de estación, dice Vengo de ver la campaña de Ares y en Cuatro por tercera vez No, mi hermano, hay más juegos, te lo prometo, güey, te lo prometo que hay más juegos Sí, o sea, todo el día he estado tomando jarabe de limón con miel y la chingada Y ahí ando exprimiéndome limoncitos y la madre Si me escucho como José José, vea ¡Ey, qué pedo! Muchas gracias por invitarme al Oti 2024, mi gente No les cagaba de risa cuando el pinche José José, este, hacía como sujeta así de No mames, me estoy yendo a la mierda, güey Y él le estaba diciendo a mis amigos que... Como que ya la hacía hasta a propósito el güey así, ¿no? ¡Oh, su perra madre! ¡Qué pedo! Está cabrón en la pinche lluvia, güey ¿Cómo no quieren que me enferme, güey? ¡Ajá! Les digo que... Les digo que... Como que ya está la silla de más el señor, ¿no? ¿Cómo está usted, señor José José? Ya, empiece a hablar Les estaba diciendo que el día de ayer estaba bien bonito el día Ya, señor José, háblame bien Y habla bien, perdón, güey Dice, estás poseído, vea Estoy poseído, primo Pero en la mañana, de plano no me salía voz, güey De hecho, no sé si está tan chido estar hablando, ¿eh? Sí, este... En la mañana no me salía voz, güey En la mañana sí estaba así de... ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ya con el tiempo ya comencé como a hablar un poquito mejor Y ya, de aquí en adelante voy a hablar así Porque creo que hablar como José José sí me dio en la madre ¿Cuánto le darás al Resident Evil Dead a Island? Fíjate, Shaggy y Scooby Una de ellas, Scooby Me recordaste al Negas, dice Pero por guapo, ¿no? Dice Mocos el Nash Mejora señas, ok Eh... Y lo viste, güey Manchado, no paga Mocos, Phil Rivera, dice No manches, Fede Cártame el triste Tómate unas granadines Esas madres son efectivas Suenas como Lolita Yala Cuando tenía un gallo y decía Phil Barrera Phil Barrera Perdón Phil Phil Barrera, decía yo Que el día de hoy tenemos a... Tenemos a Phil Y no mames Ya se abría la boca Este... Florita Ya chingas a tu madre Qué pedo Confirmo lo de Graniodín Ahí tengo De hecho sí tengo Yo creo que Sí, sí, sí Sí le voy a dar Permítenme Esa voz de locutor Dicen por acá Ferronco es canon Entonces, si de aquí en adelante La gente pregunta ¿Qué pedo? ¿Por qué Fede está susurrando? Dígale Es que Fede El Fede Real murió El que estás viendo ahorita Es un... Es alguien del Fedeverso Es que Fede está molesto Dice Eso vamos a decir Exactamente Exactamente Deme dos segundos La voz del Junque Trita el Julión Para que te supla hoy Suenas jodido ¿Tú crees, güey? ¿Tú crees, primo? No Y el fin de semana El viernes Ya toca Mexicali Y sábado Toca Tijuana, güey Entonces, sí Espero, espero que Que... Que me ayude Dice Son los brackets Pues, ¿qué te pasó, princesa? Si suena bien raro, ¿no? Eh, Anthony Hola, campeón Grande Fede Lobo Este... Con un té de jengibre Y un extracto de mitrazón Mmm, ok, ok Muchas gracias por el consejo Pinche pendejo No, no es cierto Este... Ya van a empezar Dice por acá No, lo que sí me recomendaron Es un té de tímulo Neta, por Dios Dice No, que no tenías voz Pinche ardilla No, güey, pues tampoco Eh... Traigo dos propuestas O le damos mate al Wario Land O jugamos con el chango Que te gusta Que te jueguen tu chango, ¿no? De testículo No, ese es otro, güey El culón, dice El chango Vamos a hacer una encuesta Por no dejar Vamos a hacer una encuesta Hijo de su pinche madre Deba sin temprano, ¿verdad? Sí Pues de hecho Debería Debería de irme tempra, ¿eh? Debería de irme tempra Porque hay que sacar Los guiones de la pensión en vivo Hay que dejar programado un video Hay que... Este... Hacer maleta también, güey Hacer maleta Así lo es Así lo es Está lloviendo bien feo Bueno, encuesta Encuesta, encuesta Encuesta, gente Encuesta, encuesta Totalmente en vivo Y totalmente en directo Como chingados le hago Para concentrarme Eso es lo que debería De preguntar en Google Ok Dice Pero si ayer Prendiste a la 1M Sí, pero fue ayer, güey Fue ayer Mañana, pues ya Este... Vamos de viaje Ok Pregunta El chango culón El valero contigo mismo Dice Y sale en Google Usted tiene cáncer Sí, seguramente, güey Seguramente Ahora, ¿qué le pasó a tu voz? Lo que pasa es que Fede Lobo original murió, güey Porque habla como Alex Montiel Dice Voy a poner en un comentario fijado, güey Eh... No pregunten mamadas No Este... Mi voz se escucha rara Porque... Eh... Estoy enfermito Estoy enfermito Ay, ay Qué enfermito Así voy a poner Y lo voy a poner como comentario fijado Eso pasa por tomarte las frías Fede, te saludo a Fernando Rojas de Colombia Qué bueno que hayas ido a ver a Ramstein en vivo Habían rumores de que venían este año Pero solo quedaron en rumores Que de hecho ya se acabó el tour de... De... De Ramstein, ¿no? Ya... Ya valió Ya valió Pepino Ya fue Dicen Por ahí los chismes Que les queda Por ahí un proyecto Pero como que nada más va a ser un... Un... Un disco en vivo Y fin, ¿no? O... O escuché mal Me enteré mal ¡Oh, no! No, no mames, no puedo, güey Este... The Last of Us 2 remasterizado Ándale, dice Fede, el de los adobos Eh... Me gusta... Me gusta Eh... The Last of Us 2 Pero como que no ando en el mood De volverla a jugar, eh Nomás la jugué Como tres veces y ya Te con miel Ahorita después del cafecito Me hago un tecito con miel Es que el Fede también se lo berguió El Alex Marine ¿Qué pedo? Aquí uno se pone tantito Aquí uno se pone tantito Un pinche suéter Y ya empieza a sudar No, y si prendo el aire Me va a ir peor Ya vamos a jugar Mi querido Fede Enfermo Pues ustedes están eligiendo el juego Ahí está la encuesta Para que sea Warieland 4 O... Este... El culón Volverá Fede... El culón Volverá Fede Sel Pero ahora en modo Fede Gaming ¿O no has pensado en tener tu puestito? ¿Te imaginas? Estaría bien chingón Tener un puestito, güey Nomás así Entenderlo una vez a la semana Este... Pero pues ahí está el puestito, güey De no ser por tus videos De... De Last of Us En YouTube de la campaña completa Ni me entero de la historia Dicen por acá ¿Cuándo le das a Tears of the Kingdom? Tears of the Kingdom Es raro, güey Es... Es raro Tears of the Kingdom Porque... En algún momento Sí me clavé Pero... Como ya saben Que aquí de repente Las campañas son de No, la campaña la empecé En Twitch, güey Este... No, no Mejor lo voy a dejar Para cuando juegue La neta es que tenía Muchas ganas de jugarlo Fuera de stream Pero... Por eso me detuve Y ya cuando... Pues ya ven que yo Hago streams Cada una vez a la semana Ya cuando llegó El momento de hacer stream La neta es que ya Estaba... Ya se me había pasado El hype, güey Estoy desagripado Todo bien, todo bien, hermanito Este... Ni terminaste el Metroid 3 Ese sí lo terminé, güey En stream, no ¿O sí lo terminé en stream? No Sí Sí lo terminé en stream, güey ¿Qué dices, mamadas? Cuando platinas Alan Wake 2 Fío, tira No, el Metroid 3 2 Ese sí lo terminé aquí, güey Sí lo terminé aquí Y se armó Chinguanguanchón, güey Metal Gear con los ojos cerrados Dicen por acá Ese no sé cuándo sea canon, güey Ese no sé cuándo sea... Sea... Espérame, que el pinche... Sé que estás enfermo Pero me estoy cagando en la risa Con tu voz, dice Dice... El café te dio calor Yo creo, güey O tal vez tú Dice Ya salió Silent Hill 2 Remake Eh... No mames No, a ver, que de hecho sí Que de hecho sí Este... Estaría bueno armar Una... Una lista de qué chingados va a salir, güey Porque ya ni me acuerdo A ver, por ejemplo Esta semana Esta semana sale Que ya con los shows de la pensión Y con demás desmadres Y viajes Y la chingada Y estás enfermo Me ha alejado mucho de los juegos, güey No, no me gustaría alejarme tanto de los juegos La neta Eh... A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está Tenía una página Aquí está Tenía una página así Específicamente Que me dice Qué lanzamientos vienen A ver Harry Potter Potter Quidditch Champions ¿Qué es esa mamada, no? Septiembre 3 Astrobot Septiembre 6, güey Mira, lo voy a anotar aquí En mi calendario Que no le voy a hacer Ni un pito de caso God of War Ragnar Para PC Ay, güey Ese va a estar bueno, güey Pero el 19 El 19 no va a estar O sea, pa' que anoto cosas, güey God of War Ragnarok Pero se debe ver precioso el juego En PC, ¿no, güey? En Pesebre A la madre, ayúdame Me estoy muriendo Dice Ya sabemos cuándo salen los juegos Pero cuándo sales tú por el pan Fíjate, tira God of War Ragnarok Redfall 2 Until Dawn de PC El octubre 4 Octubre 4 Until Dawn PC Dice Fede tiene la gripe del culo No, primo, no, no Diablo 4 Vessel of Hatred Dragon Ball Sparking Zero Güey, se vienen Un chingo de juegos, cabrón Mira, la misma semana Que sale Silent Hill 2 Que es el 8 Sí, es el 8 ya Sale el 11 El Dragon Ball, güey Dragon Ball Sparking Vamos a estar como pendejos Jugando, güey Sí, el Silent Hill 2 Remake En octubre 8 No mames, no tengo dinero Para el Sparking Zero Dice Eh, a ver Déjeme pongo una rulita Para que no esté tan Después viene Super Mario Party Jamborí Ese es un Super Mario Party Así, tal cual Call of Duty Black Ops 6, güey Octubre 25 Black Ops 6 Life is Strange Double Exposure Mario Luigi Brothership Ah, cabrón Este es el de El de los carnalitos, ¿no? Eh, que es este Tal cual la saga de Mario y Luigi La neta, no sé En qué momento Voy a jugarlos todos, güey Voy a poder jugarlos todos Noviembre 7 Mario Luigi Pro Se viene bien, cabrón El fin de año, güey Se viene bien, cabrón En tu cara El fin de año Ok Eh, ¿cuál otro? ¿Cuál otro viene? Assassin's Creed Shadows Noviembre 15 Assassin's Creed Shadows Indiana Jones Ese sale en diciembre 9, güey Diciembre 9, Indiana Jones Indiana Juanes Ok, ok, ok Y pues ya Todo lo demás ya es este El siguiente año Ok, ok A ver, vamos a películas, güey Ya que andamos por acá Si no, eh, sí, ok Entonces si te vas a jugar el culón Sí me voy a buscar el culón Y también jugar Qua, cua, 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 cua Beetlejuice Que pues ya le hiciste hoy en un video Horrorland ¿No salen películas así tan cabronas? ¿O sí? Una de Hellboy Bueno, muy bien Muy bien Terminamos esta bonita sesión Mi gente Totalmente en vivo Y totalmente en directo Dice Fede Fede ¿Me podrías dar un consejo? Llevo un año de noviazgo Con la que fue mi mejor amiga Durante 7 años Seas mamón, güey También tú O sea, tú dijiste Quiero que chingue su madre Te levantaste un día Y dijiste Quiero que chingue su madre Estoy entre Explotar una pinche molotov Aquí en mi cuarto O decirle a mi amiga De hace 7 años Que me gusta, ¿no? Así dijiste Llevo un año de noviazgo Con la que fue mi mejor amiga Durante 7 años Pero nos ha costado muchísimo Entendernos O sea, no fajan No, perdón Ya Entendido No fajan Ok Tanto así Que no hemos disfrutado Mucho este año He estado pensando En comenzar una vida Desde cero Porque ella es parte De toda mi vida social Y amigos en común Es que es lo que te digo, güey O sea, tú te levantaste Y dijiste Quiero que valga madres hoy, güey Pues mira O sea Dice Ya se viene Fede El filósofo Pues es que tú estabas Consciente, güey Del desmadre Que se iba a armar O sea Me imagino Que antes de Quiero pensar Antes de Decidir que valía la madre Pensaste las consecuencias Y ahora pues Estás viviendo Esas consecuencias Entonces Pues sí Lamentablemente Te toca aguantar, güey O A menos que los dos Sean muy maduros Y que digan Oye, la neta Pues lo intentamos Como novios ¿No? Vamos a A aceptar Que pues la neta No, no damos No nos estamos Coordinando Eh ¿Qué te parece Si volvemos A ser amigos? Lo intentamos Ahora como amigos Tampoco está mal Intentarlo como amigos Y ver como fluye, güey Ya puedes cantar Sin pedos La de Lo intentamos Pero No pudo funcionar También el celdito También el celdito nuevo Sale el 26 de septiembre Muchas gracias Memo Travelero Gracias por estar aquí Hermano Muchas gracias Hace mucho No te pasabas por acá Mira Memo Anda entre las sombras El Memo, güey 26 de septiembre No va a estar, güey ¿Para qué la...? Ah, no Ese sí va a estar, güey Lo va a poner Celdita nuevo Celdita nuevo Que ahora Ahora sí es celdita Lo va a poner Tutum 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 Y güey La Marvel Contra Capcom Collection Ya sale el 11 de septiembre No seas así, güey Neta, ya sale la próxima semana Güey No mames Me voy a enviciar con esa madre Pero ya tienen los juegos En maquinita Cállate, culero Sí está bien raro, ¿no? Que los tengo aquí en la Mister Los tengo en la maquinita, güey Ay, también ya salió Terry, ¿verdad? Para... Para... Para el pinche este... Street Fighter V No tengo aquí el Street Fighter V ¿Gente instalado? Lo voy a dejar instalado No chingue su madre Terry sale el 24 de septiembre Ah, sale el 24 No sale ahorita Ok Es el 6, dice El 6 Se refieren a que el Street Fighter 6 Ah, ok Va, va, va No sale el 25 de septiembre Sino un 15 de septiembre No sale el 25 de septiembre No sale el 25 de septiembre No sale el 24 de septiembre No sale el 24 de septiembre Creo que hay un plan de septiembre Normal que este IG Als ese en el resto Escisionła una 10 oreja Están息 No sale el 23 de septiembre No sale el 24 de septiembre El 8 llegue Se ubicata Se Karena